Hola amigos, hoy 4 de agosto estamos con Ricardo Sempertegui, director del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ricardo, coméntanos acerca de los eventos que va a realizar el conjunto de cámara. Muchas gracias. Estamos cumpliendo ya 71 años de vida institucional, yo siempre lo digo, de nuestra gloriosa Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con nuestro presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, quien está a la cabeza de todo lo que sucede aquí en estos 71 años. Entonces, hay una serie de eventos de diferentes índoles artísticas, culturales, poesía, música, danza, teatro. Entonces, que se está desarrollando ya desde el 3 de agosto y se termina con una gran fiesta el 9 de agosto. Yo estoy invitando, haciendo una invitación para el día domingo 9, que tenemos un concierto con el conjunto de cámara, conjuntamente también con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que va a realizarse a las 3 de la tarde el día domingo en la sala de Metro Aguilera, Malta. Ricardo, ¿podrías comentarnos cuál va a ser el repertorio que van a presentar? El repertorio es muy variado, realmente nosotros como conjunto de cámara, el grupo es muy versátil que puede interpretar cualquier tipo de música, desde nuestra riqueza de la música nacional y también la música académica de los grandes maestros, compositores, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repertorio nacional e internacional también y latinoamericano también, ¿no? Este, como otros eventos, podrán disfrutar ustedes aquí en la Casa de la Cultura. Recuerden, los eventos son gratuitos y si quieren conocer más acerca de ellos, pueden visitar nuestra página web www.casadelacultura.gov.es y visitar nuestras redes sociales. Con imágenes de José Muñoz, reportó para ustedes Vanessa Zapata.